¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! Y en esta ocasión vamos con Nintendo, el E3 de Nintendo. Voy a poner por aquí imágenes de los juegos que han presentado. No ha estado nada, nada mal esta presentación de Nintendo en el E3. Ha cumplido bastante bien, ha habido unas cuantas novedades, ha habido presentaciones, ha habido sorpresitas, de hecho para mi gusto personal si tendríamos que poner en una lista pondría a Nintendo en el segundo lugar de la mejor conferencia de este E3 2021. Por supuesto en el primer lugar estaría la de Xbox, tuvo un ritmo tremendo, sorpresas, muchísimos bombazos, cargado de juegos, tremendo, tremendo, muy difícil de superar. En este caso no suele ser así, Nintendo suele tener siempre mejor ritmo, mejores cosas, mejor directo, suele tenerlo, pero en este caso Xbox lo ha hecho mejor. Nintendo estaría en el segundo lugar, cargadito de sorpresas, como estamos viendo, Kazuya llega a Smash Bros., Life is Strange Remastered Collection, Life is Strange True Colors llegan a Nintendo Switch. Lo de Life is Strange True Colors, lo de Guardianes de la Galaxia, esto creo que viene muy bien, que Nintendo reciba estos juegos triple A, estos juegos multiplataforma, triple A entre comillas, por supuesto, pero viniendo de Square, el de Marvel y todo esto, oye, se le puede considerar un triple A. El Wars Rumble, todo este tipo de juegos multiplataforma, está muy bien que acaben aterrizando en Nintendo Switch. También tocaron varios temas, 35 aniversario de Zelda, esas imágenes no las voy a poner aquí, pero hicieron una consolita al estilo como el 35 aniversario de Mario. Os pondría a lo mejor una imagen fija de la consola para que la veáis, eso también lo presentaron, pero no recogí el vídeo de la presentación. Una consolita que trae los tres primeros Zelda, bueno, trae Zelda I de la NES, trae Zelda II y trae Link's Awakening de Game Boy, no son los tres primeros. Como estamos viendo, Two Point Academy creo que es este, el nuevo de Sega, como sabéis, al estilo de Two Point Hospital, no pinta mal, textos de simuladores, de construcción, están muy muy bien, suelen estar bastante bastante divertidos. Y luego tendremos que tocar un tema cuando terminemos aquí, y efectivamente, ¿dónde está la Nintendo Switch Pro? No hubo ningún anuncio parecido. Un bombazo que fue, también fue Metroid 5, como estáis viendo en pantalla, impresionante, los fans de Metroid encantadísimos, un nuevo Metroid en dos dimensiones, Metroid 5 continuando, el de 3DS, no, el de DS, creo que fue el último 3DS, pues sigue la continuación, sigue la saga Metroid en dos dimensiones. Pinta muy muy bien, pinta el juego fluido, ojo cuidado con esto, parece que es incluso otra temática, más ambientada con robots y tal, normalmente lo que yo tenía entendido de la saga Metroid, que no soy especialmente fanático, he jugado algún jueguito suelto, pero no soy tan tan fanático, recuerdo que era con alienígenas, con criaturas un poco más, más reales, ¿no? Esto ya cuenta como robots, ya me parecen que es más robots lo que hay ahí, pero bueno, el gameplay también se ven enemigos de carne y hueso, se ven enemigos más al estilo clásico, ¿no? Pero me llamó la atención esa persecución con el robot, no estuvo nada mal. Gran anuncio para los seguidores de Metroid, con fecha 10 del 8 de 2021, no está nada mal, eso fue una de las cosas que vino Nintendo cargadita, con fechas, vino con bastantes fechas, dio bastante, bastante información. Otro bombazo que a mí me gustó mucho, el Dragon Ball Z Kakarot, totalmente recomendado, un RPG de Dragon Ball, muy, muy bueno, yo lo tengo al 100% en Xbox One, me encantó, y saber que se puede, que va a poder estar en Nintendo Switch de manera portátil, poder jugarlo en console portátil, tremendo. Seguimos con Capcom Monster Hunter Stories 2, este tiene muy buena pinta, yo no conocía el primero, creo que es de 3DS, no lo conocía, pero este, ahora que tengo la Nintendo Switch, como tengo la Nintendo Switch, y sale Nintendo Switch, pues le estoy poniendo bastante atención, siendo un RPG de semi mundo abierto, semi, porque es más bien por zonas, ¿no? como tengo entendido. Pues oye, no pinta nada mal, exclusivo para Nintendo Switch, hay que tenerlo muy en cuenta, ya que el Monster Hunter Rise, no lo pude pillar, solamente pude jugar la demo, no me pude hacer con él, a lo mejor me hago con este, porque tiene bastante buena pinta. Shin Megami Tensei, este sí que me llamó muchísimo la atención, este junto al remaster del 3, me encanta que Nintendo los haya traído remasterizados a Nintendo Switch, juegos que no habían salido de Japón, y que nunca habían llegado traducidos, subtitulados, quiero decir, al español, en este caso sí, al menos con Shin Megami Tensei 3, el remaster, ha llegado con textos en español, por lo tanto se sobreentiende que el 5 también. Entonces, grandes noticias para los amantes de los JRPG, Shin Megami Tensei llega a Nintendo Switch, el 3 remaster ya está en la consola disponible, y llega el 5, no está nada mal. Fatal Frame Project Zero, aquí una confusión, la gente lo llama de una manera, de otra, pero bueno, rescatan la saga Fatal Frame Project Zero, para Nintendo Switch, no está mal, no está nada mal, pinta muy muy bien, un juego de terror, estos juegos de terror que suelen hacer exclusivos para Nintendo, suelen dar muchísimo miedo, yo en su momento incluso probé uno, parecido, que se llamaba Kaling, Kaling, de Wii, de Nintendo Wii, que hacía que el mando era como un teléfono, y eso daba muchísimo miedo. Un anuncio que a mí me encantó, este a mí me encantó, la remasterización de Advance Wars, este sí me pilló a mí, Advance Wars, yo sí lo tuve en Game Boy Advance, tanto el 1 como el 2, y tengo que decir que me encanta lo que han enseñado, que remastericen tanto el 1 como el 2 juntos en un pack, con gráficos actualizados, y te los saquen a la venta en Nintendo Switch, con fecha 3 de diciembre, genial, este sí fue un anuncio que a mí en particular me hizo muchísima ilusión. Tony Hawk Pro Skater 1 más 2, como decía al principio, que lleguen estos juegos multiplataforma, siempre es un acierto para Nintendo Switch, sobre todo el estilo de juego que es Tony Hawk 1 más 2, The Skate, le sienta genial. Y el bombazo, el bombazo de la noche, lo estáis viendo aquí, bueno, de la tarde, porque fue por la tarde, Zelda Breath of the Wild 2, madre mía, qué pasada, qué pasada, esto que enseñaron es impresionante, al parecer han dicho que parte del juego se va a desarrollar en los cielos de Hyrule, y cómo pinta, cómo pinta, hay incluso unas escenas que se ve a Link con el pelo largo, que me llaman mucho la atención, qué significará eso, pasará tiempo, porque hay veces que lo vemos como lo vimos en Zelda Breath of the Wild 1, pero hay momentos aquí como que cuando está haciendo lo de la gota, lo de subir arriba con la gota, tiene el pelo largo, entonces, qué será eso, porque hay momentos que tiene el pelo largo, porque hay momentos que tiene el aspecto como lo vimos en Zelda Breath of the Wild 1, un trailer con más preguntas, te deja más preguntas, y te deja los dientes largos, ya le ponen fecha para 2022, se nos va para 2022, pero junto a todo lo que enseñaron para este año, que fue prácticamente todo lo que hemos visto en este trailer, en esta sección de vídeos que he cogido, son para este año, excepto el Zelda Breath of the Wild 2, pues ya nos asegura un buen añito para Nintendo Switch, ojo que a esto se le suman los directos de Pokémon que irán saliendo, y alguna que otra sorpresita que pueda haber por el camino, y una vez que hemos terminado de hablar de esto, hay que preguntarlo así de claro, que ya le dedicaré un vídeo solamente a este tema, ¿Dónde está la Nintendo Switch Pro? Mira que dieron la brasa, mira que la prensa dio la brasa, una tras otra, una tras otra, todos los medios de comunicación, anunciando a bombo y platillo la Nintendo Switch Pro, Nintendo Switch Pro, que no se ha anunciado, entonces como digo, ya trataremos un vídeo tocando ese tema, porque tiene tela el asunto, tiene tela, Nintendo Switch Pro no se ha presentado, y toda la prensa oficial de videojuegos, ha quedado como el culo, ha quedado fatal, anunciando a bombo y platillo una Switch Pro, que no existe, creando confusión en el público, impresionante, en lo que se refiere al evento de Nintendo, genial, como digo, para mí el segundo mejor evento, que se hizo en todo el E3, lo digo así de claro, fue el segundo mejor evento, en el primer puesto ponemos a Xbox, tuvo mejor ritmo, más presentaciones, pero Nintendo ha cumplido, si le tuviera que dar una nota, le daría un 7, un 7, 7,5 le podría dar, ha estado bastante bien, ha cumplido, ponedme en los comentarios, que os ha parecido a vosotros, el E3 de Nintendo, que os ha parecido ese Breath of the Wild 2, Shin Megami, el 6, Advant Wars 1 más 2, que anuncios ha ilusionado más, el de Metroid, que os ha parecido este evento de Nintendo, os ha ilusionado algún juego en concreto, ponedme en los comentarios, y como siempre, espero que os haya gustado el vídeo a todos, muchísimas gracias, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!